Begoña Gómez exaltó el convenio de la Cátedra a registrar su web. Es propiedad de la Complutense, el reglamento de la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto se está cubriendo de gloria, que regula la creación de cátedras extraordinarias, determina que la plataforma registrada por Begoña Gómez es propiedad de la Universidad Complutense. Pese a ello, la mujer del presidente del gobierno registró su nombre, este software que fue creado para su Cátedra de Transformación Social Competitiva y sufragado por la propia Universidad Pública mediante un concurso público de 60.500 euros, además de la colaboración de varias empresas. Ahora les voy a aportar más noticias y más asuntos en torno a este tema, pero primero se lo apropió y dos, a lo mejor les parece pecata minuta, pero que valía 60.000 euros. Bueno, 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 bueno. Yo lo que pienso, fíjate, estoy de acuerdo contigo y continuamente estamos conociendo noticias que afectan supuestamente y presuntamente a Begoña Gómez, pero a mí lo que más me horroriza ya no son los 60.000 euros, que me parece grave, sino que me da la impresión de que había un sentimiento de impunidad, de que realmente ella se cree eso que dicen los pelotas socialistas, de que ella es una institución, ella es España, ella es el Estado, y por eso yo puedo hacer lo que me dé la gana, que asusta muchísimo y que yo creo que lo dice todo, ¿no?, tanto de ella como de su marido, porque hay que recordar que su marido es el presidente de gobierno y que ella se dedica a captación de fondos públicos. Entonces, a mí lo que me tiene horrorizado es el sentimiento de impunidad del matrimonio. Pero porque consideran que no todos somos iguales ante la ley, ellos pueden rodearse de criminales, o sea, Otegi estuvo en la cárcel por secuestro, en las listas de Bildu hay gente que ha asesinado y ha estado presa por ello, y se puede, un asesinato, un robo, si lo hace gente que les apoya, oye, hay que amnistiarlos, ¿no?, hay que amnistiarlos. Yo lo que digo es que, oye, pues cualquier persona llame hoy al presidente Indra y diga que quiere tener una reunión al más alto nivel con él para ofrecerle una cátedra de integración digital para la sostenibilidad social dentro de la igualdad que impida la... Juan de Dios, ¿te parece que al acabar el programa le llamamos a ver qué nos dice? No, yo estoy convencido que... Y grabamos, yo creo que grabamos la resotada. No, es que yo estoy convencido que además me van a dar una cátedra en la Complutense, aunque no me conozca nadie. Vamos a hacerlo. Igual que a Begoña Gómez, que no la conocía nadie, pero resulta que cuando es presidenta es la mujer del presidente del gobierno, pues resulta que parece que es la presidenta, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que como somos iguales, como aquí no ha habido ningún conflicto de intereses, ni le han dado nada por ser la mujer de quien es, pues yo voy a llamar al presidente Indra y le voy a decir, oye, mire, pues es que tengo una cátedra fabulosa de integración digital para la sostenibilidad de la paridad dentro de la igualdad ecosostenible de esta sociedad multicultural. Y estoy convencido que me la va a dar. Cuando terminemos el programa nos ponemos, de verdad que nos afanamos, y si no es el viernes, que a lo mejor no es día para el señor de Indra, pues lo dejamos para el lunes. Que no, que no, que Indra... Pero lo hacemos. Pero hay que llamar también al rector de la Complutense, y además le podemos decir, cuidado que nosotros sí tenemos licenciatura. Gracias.